Por ahí van los propietarios de un Chevy y las motos que se encuentran en la parte de atrás Por favor de reubicarlas, hay que brindar el acceso Por ahí dejar abierto el acceso y claro que es el de una vez A ver los novios, ¿ya están listos? Ya estamos listos Marisol, Marisol ya estamos listos, ya José Juan ya estamos listos, ya, bien agarrado, sale Ahí te voy A ver, métale un revolucion al novio Vamos a darle la vuelta a la pista, dale vuelta a la pista, toda la pista, vamos A que lo dejen que tome un respiro al novio Métale un calambre al novio Y las mujeres no pueden Ya vamos a girar esa víbola, a ver quién lleva la máquina 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 A ver quién lleva la máquina